Un poco, un poco bastante, sí. Bastante, ¿no? Sí, sí, bastante. ¿No se esperaba esto? No, la verdad que no. Ayer, anoche no pude dormir por el viento. Las ráfagas que se escuchaban eran tremendas. Así que, bueno, abrigarse y listo. Llegó el invierno, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Fue a buscar al baúl, al placar? No, no, ya lo había sacado todo. ¿No tenía preparadito? Sí, 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 no hay problema, sí. Mucho frío, ¿no? Preparado, demasiado. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Son tres meses nada más. ¿Y ya sigue existiendo la camiseta de Frieza y todo eso? Todo. ¿Todo, todo? Musculosa, camiseta, polera. Todo. ¿Todo, todo junto? Sí, sí, sí. Un poco. Sí, mucho frío, ¿no? Demasiado. ¿Qué hizo, qué se puso hoy? No, nada, vengo de una sesión de terapeuta. Pero, de todas maneras, buscó en el placar, buzo, ¿qué hay? Y mucho no se puede abrigar porque estoy con una cirugía de hombros. Ah. Del manguito rotador. Bueno, pero también el frío hace estrago, ¿no? Sí. Mucho, mucho frío. Demasiado. Eh, parece que sí. ¿Este gorrito, dónde lo tenía? Eh, lo tenía guardado. ¿Sí? Sí. ¿Y hoy qué hizo? Y hoy lo tuve que poner, no quedó más remedio. Tengo un sobranito, pero me miré con este. Va, va. ¿Y abajo sigue el calzoncillo largo, la camiseta de frío? No, yo soy un muchachito todavía para usar ese tipo de cosas. Ya no, ya no. Pero antes... Todavía no, todavía no. Todavía no. Cuando tengo 77, cuando tenga 90, posiblemente no use. Oh, bueno, pero igual hay abrigo abajo. Sí, hay abrigo, sí. Mucho viento, ¿no? Hay que cuidar el cuero. Mucho viento, ¿no? Mucho viento, mucho viento. ¿Qué se puso abajo? ¿Pullover? La camilla. ¿Sí? Una camilleta, una camilla y esto. Ah, bien, bien. O sea, viene bien abrigadito. Sí, hay que cuidar el caballo. Si no, ¿cómo corremos la carrera? Mucho. ¿Sí? Se vino con todo. Sí, es verdad. Con todo. ¿Qué hizo? ¿Buscó en el baúl, en el placar? Sí, tuve que sacar las cosas de invierno. Sí, no. Mucho frío. Polera, pulover. Todo. Y esta campera usa la capucha también, ¿no? Sí, impresionante el frío. Aparte que con el pelo se te mueve para todos lados. Y el viento molesta a los oídos, ¿no? Sí, me está doliendo este oído de acá, pero porque es mucho el viento que se vino hoy. Impresionante. ¿Qué le parece si cerramos de esta manera la nota, mirando la cámara ahí? Póngase la capuchita. La capuchita. Se vino el frío.